Nosotros como rondas campesinas de Cajamarca no venimos a respaldar ni a condenar al presidente la justicia se encargará de hacer las investigaciones correspondientes porque de eso no vive el pueblo el pueblo quiere resultados con hechos en la práctica otra vez porque no le escucha a los medios de comunicación queremos que lo vaquen a nuestro presidente de la república todos amaremos las decisiones nosotros ya no de la forma como nosotros hemos venido haciéndola siendo respetuosos lo haremos con el pueblo y a la cual agradezco que a partir del día de ayer ha tomado una decisión de hacer de autoconvocarse a este pueblo hermano presidente las rondas campesinas y los hermanos de Puno lo hemos apoyado al 90% para que usted sea presidente de los más humildes estimado presidente cumpla con su promesa señor presidente no renuncie a sus propuestas políticas en campaña el pueblo apoyamos porque pensamos en el cambio y la transformación de la patria pero ha pasado un año de su gobierno y no se ve síntomas de cambio querrán desampararlo querrán humillarlo querrán desamentrar su familia querrán que usted caiga abajo pero no podrán quebrantar el alma la esperanza que usted es el pueblo más humilde queridos compatriotas queremos manifestarles de que abrimos la puerta de palacio y lo tendrán abierta siempre compañeros en la medida de que también traigamos la voz auténtica de nuestros pueblos originarios yo los agradezco de sobremanera estamos dispuestos acá para convertirla en proyecto de ley y caminaremos juntos con ustedes acá no hay que alguien va adelante o alguien otro va atrás acá no vamos juntos y esto es que hemos asumido esta responsabilidad por ustedes y por ustedes seguiremos gobernando nuestro compromiso con el pueblo ya iniciemos con la asamblea constituyente que se cierre el congreso lo hemos elegido para que sea nuestro máximo representante el pueblo peruano va a cambiar cuando las leyes sean a favor de los más humildes de los más desamparados si los jueces y los fiscales no trabajan trabaja usted con la ronda porque la ronda también somos jueces y fiscales porque exigir a los medios de comunicación de la capital que se rectifiquen porque las rondas campesinas ya en casi cinco décadas de existencia no torturamos no secuestramos y más bien por el contrario somos los protectores de la vida de los derechos humanos de todos los peruanos es que se va a la cárcel nosotros vamos en camino porque quieren eliminar a los líderes progresistas de izquierda como lo han hecho en diferentes lugares del país que ustedes conocen hermanos y hermanas no nos engañemos estoy seguro que en estos días a partir de hoy los pueblos están se han autoconvocado tengo alguna noticia que no la voy a no la voy a develar pero agradezco al pueblo peruano por haber tomado esta decisión de caminar y hacernos conjuntamente con el gobierno queicuna panaycuna viva ricosunchis no canchis calzachón rondas campesinas cañaya rondas campesinas viva las rondas campesinas viva la cunar viva el presidente del pueblo muy agradecido viva